La Brigada de Macheteros Gerardo Castro, perteneciente a la VPC Guaymarón en Niquero, intensifican el corte con el objetivo de lograr las metas propuestas para la presente contienda a su carrera. El colectivo que ostenta la medalla de plata a nivel nacional por pertenecer al Grupo 1, mantiene su aporte de 75 toneladas diarias al central Elidio Díaz Machado de Campechuela. La campaña está trabajando bien y el colectivo está bueno, cumpliendo diarios todas las toneladas que estamos picando. El colectivo de trabajo de los muchachos es bastante bueno, bien, acorde a lo que está pasando en la situación que estamos, está bastante bueno, tirando panando hasta que Dios quiera, el salario está bastante aceptable. Ante las adversidades, los niquereños continúan aportando desde el surco a la presente campaña, bajo el lema, una zafra de honor, reafirmando así el compromiso pactado con la máxima dirección política de la provincia en esta etapa de esfuerzo decisivo. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.